Con la finalidad de mantener el orden, la convivencia pacífica y constatar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, durante la emergencia sanitaria se intensifican los operativos durante las noches. Personal de Intendencia, Comisaría de Policía, Comisaría de Higiene y Policía Nacional garantizan que los espacios públicos no sean mal utilizados y que se respeten las normas establecidas. Los controles se efectúan de manera constante en sectores como La Pileta, Cuarto Centenario y Centro de la Urbe. También contempla miradores y otros sitios estratégicos. Los operativos del 18 y 19 de julio en la ciudad de Loja registran como resultados canchas deportivas clausuradas, 70 establecimientos controlados y 188 personas notificadas por incumplir el toque de queda y mal uso de los espacios públicos. El Gobierno de Todos